Vamos con los prometidos de deuda, uno de los trailers de la semana. Estreno de la semana con Susi y ya está Nuri, dale. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por un setecante. Un setecante. Hoy tenemos un destino. El ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto tuyo. La película del ángel ahora nominada a los Goya. Sí, bueno, la Argentina ya la nominó a los Goya. En septiembre se anunció que estaba nominada a los premios Goya y que era la representante argentina para los premios Oscar. Ahora hay que atravesar una cantidad de pasos para ver si queda o no queda. ¿Qué es lo que ha pasado con el ángel? El ángel ha sido nominada por la Academia de Cines de España. El Goya se va a entregar en la ciudad de Sevilla. Quien no ha tenido suerte ha sido Darín. Porque si bien el ángel está nominada como mejor película extranjera, la película de Darín, todos lo saben, la que protagonizó con Javier Bardem y con Penélope Cruz, no entró. Es decir, entra la película, tiene ocho nominaciones para los premios Goya, pero no está nominado Ricardo Darín, que es uno de los favoritos del público español. Así que hay que estar listos en el mes de enero para la entrega de los premios Goya, porque ahí seguramente el ángel se va a llevar un premio. Bueno, ojalá, porque acá tuvo aceptación total. Total aceptación, aunque cuando debutó en Cannes no tuvo tanta suerte. La crítica no la entendió demasiado. Allí tuvo un estreno este año importante, pero bueno, vamos por el ángel, porque allí Lorenzo Ferro ya ganó el premio Fénix, que entrega nada menos que el cine en México. Es uno de los premios más importantes. Bueno, muy bien. El ángel, todos con el ángel. Y mientras tanto, el estreno de la semana. El estreno, el gran estreno de esta semana, de los 10 más o menos que hay, es nada menos que Roma. Es un estreno bastante particular, porque resulta que no está en la cartelera comercial, está en el Malva ni en Netflix. Pero cómo está cambiando nuestra manera de ver cine, cómo está cambiando ese sistema de ventanas con el que hablábamos el lunes con Tommy Reynos aquí en banda, que este estreno ha copado absolutamente todo. Roma es una declaración de amor de Alfonso Cuarón a su barrio en la Ciudad de México, cuando era niño, que se llama Colonia Roma. Supo ser un barrio en el que vivía la gente que tenía ascendencia social. Hoy, ya no tanto, es uno de los barrios que más destruido quedó con el terremoto del año pasado. Roma es la memoria de Alfonso Cuarón. Y es además una declaración de amor a las mujeres de su vida. A su nana, que se llamaba Libo, se llama Libo, pero en la película Escleo, una aborigen mixteca, que habla en mixteco con Adela, que es la ayudante de cocina, que lo cría, que lo lleva a la escuela, que va metiéndose en esa familia conociendo lo bueno y lo malo, porque la infancia de Cuarón terminó con el divorcio de sus padres. Pero es también una declaración de amor de Cuarón a México, a donde volvió a filmar después de ser uno de los directores más queridos en Hollywood, de la tríada de directores mexicanos, junto con Guillermo del Toro y con González Iñárritu. Allí está esta película que enamoró a la crítica mundial. No hay un solo crítico que haya dicho que Roma es una mala película, porque además es una obra de arte. Está filmada en blanco y negro, pero es un blanco y negro pictórico. ¿Le ponemos? Le ponemos cinco Susanitas. ¡Wow! Porque es una película absolutamente hermosa. Bueno, arriba de todo. Y creo que es excelente. La otra. La próxima peli, La vida que te agenciaste. La vida que te agenciaste es una película de poetas para poetas. En los años 90 acá gobernaba Menem, entonces acá todo el mundo decía que era la era de la frivolidad. Sin embargo, hubo un grupo de poetas que se caracterizó por tratar de defender la poesía como un espacio de resistencia. A través de una película que se llamaba 18 Whiskys. Bueno, en la película aparecen poetas enormes, como Jorge Ulicino y Fabián Casas y Laura Wintner. Sí. Esta película ya estuvo en una selección oficial en el Bafisi y se estrena hoy en exclusiva en el cine Cosmos. Hay que ver cómo el Cosmos, de a poquito, con pasitos pequeños, el cine de la uva se ha convertido en un lugar donde también se estrenan películas. Muy bien, qué bueno eso. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la vida que te agenciaste. Le ponemos cuatro Susanitas. Bueno, bueno, una de cinco. A mí me gustó mucho. ¿Cuatro? Sí. Y es una película lindísima. Por ahí, si no te gusta la poesía, si no conoces a los poetas, decís, no, elijo otra. Pero sabés que por 40 pesos tenés estrenos también en el cine Cosmos allí, en Avenida Corrientes al 2000. Muy bien, la vida que te agenciaste. Está bueno incorporar eso. Me encanta. Che, Tommy, la vida que te agenciaste. Oh, tremendo, tremendo. Es la vida que te agenciaste. Y mirá, la vida que te agenciaste también. Mirá, ahí tenemos el perro que canta, ¿eh? El perro cantó. Ahí está, tenemos al Husky, si ven en Husky. ¿Qué canta? Escuchá. ¿Canta bien? Está afinado. ¿Qué? ¿Qué dicen atrás de cámara? Insolentes. ¿Cantan como Tommy, me dice el insolente de Larisa Serrano? Sí. Y Noelia dice, let it be, dice como si el perro en realidad estuviese cantando la de los virus. Ah, el perro está cantando let it be, se supone. Noelia, como que entendió que el perro cantaba eso en la letra. Bueno, yo primero pensé que era feliz cumpleaños y Noelia... No, esa creo que no, esa era como descartada, Nuri, ¿eh? Sí, me encontré con una televidente que dice que se divierte mucho. Ah, qué bueno. Que se llama y que somos como de su familia. ¿Es sorda? Le mandamos un beso. Sorda y ciega, el pueblo. Le mandamos un beso grande a la televidente. Que me olvidé preguntarle el nombre. Bueno, le mandamos un beso, ya debes saber quién se encontró con Susi. El castillo que se repite. Era, bueno, era el que... No sé, chicos, métanse, no sé, ahora no puedo hacer. Si no lo tengo acá atrás, no puedo. Yo te digo, uno estaba abajo de todo. Abajo de todo el cuarto y después el quinto ahí en la segunda, tercera fila. Le diré. Bueno, gracias por habernos acompañado. Que tengamos todos un buen jueves. Jueves de mucho corte en la ciudad de Buenos Aires. Jueves lluvioso. Nos encontramos mañana a las 8 como todos los días. Aquí presentes para acompañarlos en este lado. Chao, buen día. ¡Suscríbete al canal!